Nosotros estamos repasando qué es lo que sucede en la zona, qué es lo que ha pasado, cómo se han desarrollado las votaciones y qué es lo que esperan. Por eso tomamos contacto con nuestros compañeros de diferentes localidades para saber un pantallazo de lo que está sucediendo. Nos vamos a Mar Chiquita con Alejandra Rube, que también estuvo trabajando durante toda la jornada y ahora para aportarnos la primera tendencia. Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estuvo la jornada allí en el distrito de Mar Chiquita? Buenas tardes a todos. Bueno, la jornada de Mar Chiquita básicamente estuvo con total normalidad, la gente pudo votar muy bien, a diferencia de las PASO, fue mucha más gente, pero sin embargo pudieron hacerlo de manera más ágil, esto se pudo ver en casi todas las mesas y bueno, ya ahora estaríamos viendo que los resultados se irían por el lado del oficialismo, ¿no? En este caso estamos hablando de Walter Winiveski, quien podría llegar a ser un posible ganador, pero hay todavía que esperar, ¿no? Unas cuantas horas por ahora. Luego quien estaría como segundo iría Cristian León también y luego con Alejandro Ruau de Juntos por el Cambio. Bueno, la novedad que nos aportás es que La Libertad Avanza ocuparía el segundo lugar. Bueno, venimos de un gobierno, ¿no? De Unión por la Patria allí, pero lo que cambia es el candidato, ¿no? Después de muchos años casi de acostumbrarnos nosotros a nombrarle al intendente de Mar Chiquita. Paredi. Claro, cambia el nombre, se mantiene como la principal tendencia, pero el segundo lugar sería una novedad, ¿no? Sí, sí, y la novedad también en cuanto a estas elecciones es que es la primera vez que se cuenta con tres candidatos, ¿no? Porque siempre como mínimo eran cuatro y bueno, esto fue bastante llamativo, sobre todo por esta cuestión de encontrarnos con una nueva fuerza, La Libertad Avanza, en este caso con Cristian León representándolo allí en Mar Chiquita, alguien que no viene de la política. Entonces también fue algo muy novedoso para el partido y para toda la gente y para que también se los conozca y esto va a ser un cambio sobre todo en el Consejo Deliberante porque va a sumar, va a, digamos, a cambiar esto del bipartidismo de alguna manera. Así que es algo muy importante también. ¿Tenés presente cuántos concejales se renuevan? ¿Qué fuerza pone en juego más ediles y cómo es esto de la posible futura conformación? Bueno, sí, se puede sumar uno de ellos de La Libertad Avanza, es lo que se sabe hasta ahora. De los 15 concejales, digamos. Claro, son 15 los que se renuevan, no, son 15 en total. Exacto, 15 en total, eso. ¿Y cuántas bancas se renuevan? Se renovarían cerca de 5. Está bien. Bueno, ¿y cómo estuvo el porcentaje de votos? ¿Qué es lo que se sabe respecto de esta tendencia que hay a nivel nacional de haber mejorado las PASO, pero tal vez por debajo de lo que era esperado? Bueno, sí, aquí lo que siempre se ha esperado es esto, ¿no? De que haya un cambio a la cabeza, ¿no? Siempre con esto que ustedes estaban diciendo también de tantos años con Paredi. Pero de alguna manera, en el caso de Walter Guñibesky, haciendo también siempre esta referencia a lo que se representa con este gobierno y con el gobierno nacional. De alguna manera también prometiendo más cosas, haciendo que todo funcione, que se vean los cambios que se están haciendo aquí en el partido, sobre todo también aquí en Santa Clara del Mar. Así que, bueno, se están viendo todos esos cambios de a poco, de alguna manera. Bueno, elecciones que se desarrollaron de manera tranquila, con total normalidad. ¿Se sabe si hubo corte de boletas o porcentaje? No, hasta el momento no se sabe si hubo corte de boletas, ¿eh? No, no se sabe. Hay algo que sí hay que tener en cuenta, que por ahí esto complicó en cuanto al traslado de las personas, es que no hay NAFTA, ¿sí? En todo lo que es la región. Esto informó YPF y posiblemente esto se dé recién hasta el martes que haya una recarga, ¿sí? Así que eso también complicó, de alguna manera, estas cuestiones. Bueno, te vamos a agradecer por ahora. Nos vamos a encontrar seguramente más adelante, cuando ya empiece a haber una tendencia. Está pasando lo mismo en toda la zona, Alejandra. Tiene que ver con esta dificultad para poder acceder a la información, por lo menos dentro de este horario. Nos encontramos más adelante. Muchas gracias. Bueno, tenemos una parte del repaso, de la recorrida. Nos queda todavía pendiente buena parte de la provincia de Buenos Aires.